cómo están amigos buenos días bienvenidos a todos a un vídeo más y en esta ocasión estamos acá en doña sandra y ya que el día de hoy pues se va a echar el piso acá en la parte de enfrente y me parece muy pero muy buena idea de este trabajo porque de esta manera no se le va a salpicar la tierra a la pared no se le va a llenar de lodo enfrente y esto es gracias a los patrocinadores quienes son la familia durán así que buenos días hola buenos días para todos estamos muy contentos porque esto como que le va a cambiar la carita a la casa de doña santa y es un logro más porque esto no estaba en el plan pero gracias a dios porque ellos siempre la han apoyado aquí muchas personas se enojan dice por qué a sandra se le está apoyando bastante por qué dios ha sido bueno con ellos y es como que ven todo todo lo que se está haciendo así que saluditos a los hermanos de la iglesia columna de fuego dios les bendiga a todos y a todos los que van a estar viendo este vídeo la verdad que le mandaron salud de mala sandra venga para acá mala sandra aquí en la sombrita hola buenos días hermano mary y hermano pablo espero que están la comida de ustedes a comer ya porque estaba sacando un poquito de agua que van a echar eso como se siente de ver esto ah pues feliz contenta y gracias a dios de darle mano tony también no hay nada que darle mano tony de repente viene aquí en guatemala dos gallinas él no viene creo bien pueden viajar a mi amor no se mi amor no se si no de repente quien sabe va bien que venga a ver todos los trabajos que están haciendo los albañiles está haciendo chan y nunca sale de la casa ha dicho a las personas mamá sandra de que por qué doña sandra tanto que le están ayudando por qué esos son los preferidos de pablo y no dan ni comida mano mayro y mamá sandra son los preferidos dicen de pablo no ya no me quiere mamá sandra antes si me quería o ya ya no ya mano pablo también me quería o ya no y así estaba diciendo hermano mario gracias a usted que me recordó esos comentarios y así estaban diciendo ajá pero es la bendición de uno va que uno ha pedido a dios es la bendición de dios es la bendición de dios porque que siempre nosotros amamos de darlo de una casa y mira no distante pero mira cuantos años donde quiera yo andaba y mira dios me ha regalado las bendiciones y gracias a dios y gracias a todas las personas a las personas tan lindas también que dios ha puesto sus corazones por nosotros verdad tenemos esa gran bendición verdad ajá gracias a dios también ajá y se mira bien bonito y mire que hasta con detalles si no y va a quedar excelente porque mira la otra señora hola hola donde va Nabela esta leña allá arriba esta leña allá arriba esta leña allá arriba esta leña y mira la otra señora que está ahí dice que se retumbó el pozo que la otra señora que está ahí de la cantina no le puso tubo no le puso tubo lo puso tubo pero como usted lo vio ese día ah si el río ese puro río entonces entró el agua allá se retumbó el pozo ese y aquí está viniendo a traer agua conmigo o sea que se llenó de agua se llenó de agua ay dios mío pobrecita se me derrumbó si se derrumbó porque entraba mucho agua entonces porque ella me decía también el mío pero gracias a dios y a esos tres aguaceros que pasó no no porque ahí se recuerda que por eso lo hicieron bastante si ajá y ahorita con este piso que le avanzaba si porque no entraba el agua ahí porque se venía para atrás si tan alto ajá está un poquito alto miren que buena pintura esta esta ya tiene como un mes o más que le dimos la primer pasada y se mira igual sí ya nos va a tocar quedarle la otra pasada porque queremos entregarla Como dicen, más son los preferidos Así dicen las personas Están celosos Están celosos por nosotros Dice Le mandé salud a hermana Maura Salúdela ahí Que le bendiga a hermana Maura Que Dios me le bendiga Cuando ella va a venir, dice que ella también se va a quitar los zapatos Ay no Muchas disculpas Porque hermano Pablo Estaba molestando, pero no era Realidad No, ella me dijo Así me dijo Manamari me dice Díganle a esa banda Que cuando yo llegue Yo si me quito los zapatos Así dijo ella Sí, así me dijo ella Díganle a mí, no se preocupe Yo me quito los zapatos Ella con la pena El día que yo voy a su casa Yo Yo me quito los zapatos Desde la entrada hasta adentro Ay no Que Dios me le bendiga a hermana Maura No te haga pena estar La casa Ahí para que usted venga Está libre, verdad Esas son bromas Porque está molestando Mano Pablo Y sí, dice Mano Pablo Quítalo los zapatos Este Mano Pablo es obediente Por eso es que lo hizo Ya tenemos al tío Como es hasta hoy Que está trabajando Mira, se siente que el corazón Ya se le sale Tranquila No hay costumbra Ya no está acostumbrada A trabajar el tío Pero hoy sí va a sacar el sudor Ahí sí va a sacar la anemia Que hay en el tío Mi amor Cuando le toca pago a Ariel Ariel Cuando te toca pago ¿Qué pasó? Este sábado Creo que sí Es acá a 15 No porque el sábado se pasó Justo 8 días Que estuvimos allá No, 15 días Él sabe lo mejor Niña Sandra No Ella no tiene muchos Que seres No, en serio Yo no me recuerdo Trabamos cuenta Porque hay que pagarle a Ariel Tal como la hermana Polet Lo ha decidido Bueno, te cuento Que todavía no ha mandado Ella Me dijo que En cuanto a usted Su copadita Ajá De que ella como Trabaja mucho Entonces Sí Pero sí Vamos a tener las cuentas Con Ariel Cuántos días lleva Yo ya se gusta la quincena Creo No se siente en los días Sí ¿Se acuerdan que Se le pagó Cuando estuvimos allá La comida De don Gabriel No es tuña Madre Así ya tiene como Dos semanas No O una Como 15 días ya Bueno, dos semanas No, no No, no No, no No, no No, no 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 Semana Así que saluditos A nuestra amiga Polet Que Dios me la cuide Donde quiera que esté Y pues ánimo Siempre a su trabajo Porque la vida En Estados Unidos Siempre como decimos Es dura Sí Sí Ahí el que trabaja Come Y el que no Trabaja No come Trabaja No come Y pues dio la bendiga A ella A su familia Y pues aquí estaría Él trabajando Hoy no hubo clase Por lo que veo No hubo clase No, no hubo clase No hubo clase O una reunión Dese a ver Sí pues Ajá Hasta primero Y hasta mañana Una semana Dice que hay vacaciones Pero sabemos Bueno, vamos a ver Cómo Cómo le va a Chane Con este trabajo Porque Y recuérdense Que dijimos Que le íbamos a poner Electromaya Me va a pasarme La sombrilla Ajá Así que vamos a saludar Por acá Don Gabriel Buenos días Buenos días ¿Cómo estás Jefanzo? Y aquí estamos trabajando ¿Contento? Sí, contento Aunque hay tristeza Pero si van a ver Uy, ¿qué pasó? ¿Hay tristeza en serio? No ¿En serio Gabriel? ¿Está triste? Ay, me asusté ¿Será que alguien Le pasó algo? ¿Se depende? No sabe nada No, pero mientras no hay nada No hay nada No habían nada No hay nada No hay nada Con más Si aqui está Chane también Dejame Chane Dejame 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 Diame Dejame Dejame Ol Cleveland Chane 석 Author ä 묶 Chane Dejame Dejame Trabajo para que no se vaya a reventar la banqueta No importa que traiga a doña Sandra sentada la moto Puede entrar con tres motos adentro No se quiebra Esto es la electromaya que nosotros habíamos dicho Es para que ayude al piso No se le vaya a agretar por todos lados No que le dure por mucho tiempo